Y es difícil entenderlo, lágrimas de Paquidermo El puto sí, primo, a los aparatos, yeah, yeah, hueco produce, doce no uno cinco, hermanos Has visto sus ojos, desprenden miedo, el mismo siento al verlo cuando paso haciendo el ciego Más que esto no puedo si me siento, títeré del acto que pretendo intentando atrapar el tiempo Envalo mi piel, pues no soy más que otro producto, manipulado por el color de su papel La puña y cincel por mi hermano Israel, por el ejemplo y el esfuerzo cayó en él Por la sangre de mi sangre, porque la lucha es interna y eso es imparable Siente Jesús como va cortando el sable, se perdieron en su ego y no hay palabras, soy tan solo que da el tanque Descargó la rabia del infante, el impulso es necesario y debo desarrollarme El abanico de medios es grande, vine a experimentar, no combatir contra tu infamia y tu desambre Celebra el calambre, calibra hasta la cumbre este mensaje y consigue asombrarte Somos música, somos arte, somos la llama de la vela Somos de quien nos piensa y mucho más de lo que enseñan en la escuela Aunque a veces no compensa, hablo como un quinceañero que arroza los treinta Pensadores de la edad moderna, fuman en ágoras, prosiguen estructuras dando vueltas a Pitágoras Solo con metáforas, oposiciones, con semisextiles conectando ambas bandas Energía que da fuga y alas, vine experimentando karmas Con veneno en mis palabras, sigo aquí por si me extrañas Nunca me fui, no, yo vigilaba en las gradas Dejo mi huella con destinos distintos Porque si me paro me veo compartiendo tintos Nos quieren adictos a sus mierdas comerciales y al miedo a los conflictos Quieren borregos y dirigirlos Mi alma por cambiarlos y hasta olfatear los lirios Perdí mi locura al retomar los libros Sádicos, conflicto, parten desde aquí Entoma la magia que crea M-I-S-T-I Desde los albores de los ritmos Dirijo cantos promiscos hacia sus oídos finos Camino entre pinos, si califican vendidos y el arte lo hacen mendigo Ni vida, otro hilo, divago en un mundo maldito Prosigo porque el pecado es suicidio Tienen el don, no lloran para adquirirlo Donde quedó el calor, Rafael, yo vivo perdido Sin maestro que me guíe, yo me guío por mí mismo Crecí en un matrimonio roto y saturado de egoísmo Fruto de su ego, de su egocentrismo Tiré pa'l barrio porque no había otro camino Te cuento mi cuento y mi destino 24-7 rap por sino Aprovecho el lamento y de su hedor punteo el equilibrio Son lágrimas del pagidermo que brilla por vidrio Orvídeo por mí